¡El aplauso grande para recibir a los de Imahuare! Hay gente que se pregunta, ¿qué es esto de Imahuare? ¿Qué es esto de andar diciendo, somos hoy desde un ayer? Cada uno tiene su forma y su razón para andar, es libre de alzar el vuelo, tan solo tiene que amar Nosotros un día elegimos este camino, cantar, una esperanza, corrientes, una palabra, buscar Buscamos en el pasado, en el tiempo, en Imahuare, los fundamentos que afirmen estas ganas de crecer Por eso tiene este nombre, su sentido en el ayer, su esperanza en el mañana y una pasión ¡Chámame! ¡Mírenlo! No importa el nombre, puede ser cualquiera de nuestros chamameceros Es el dueño de la fiesta, su callado bastonero Sin querer, todos le entregamos la rienda del sentimiento Por eso la concurrencia siente cosquillas adentro Y que le retoce el alma, ni bien abre el instrumento Parece un rito sagrado Se inclina el chamamecero Cierra los ojos Y elige un chamamé bien de adentro Que es una víbora hermosa Que parece estar en celo Porque se enriela y se enriela Hasta clavar su veneno En los tobillos del ramo Y ya desde ese momento El correntino va herido No baila Reza Sus gestos hablan por él Mientras tanto Mientras se va retorciendo Se desangra por la cancha La herida de su silencio Lleva arrastrando los pies En sinuoso viboreo Amaga, gira, se amaca Se planta en el zapateo Y como el pavo real Va erguido Composo y lento Con el fuerte cortesano De un antiguo caballero De qué remoto pasado De qué sepultado imperio De qué pueblos incendiados Le viene este sortilegio De dónde Esa fuerza lenta Que se va agarrando al suelo De dónde La gallardía Que tiene bailando el mencho Uno dicen que es herencia Otra cosa de amuleto La música está en el alma De los hijos de este suelo Se lo subió por la sangre De los talones al pecho Y le retosa en el alma Y le florecen los dedos Mírenlo Vale la pena verlo De pie en su silencio Destrenzando melodías Y como arrugando el viento Las cosas que nos dirías Si hablaras chamamesero Pero Tu música dice Lo que esconde tu silencio Vos mismo dijiste un día Por boca de don Ernesto Conmigo dijiste un día Por boca de don Ernesto Tal vez mi música diga Eso que decir no puedo Tal vez por eso te usamos Hermano chamamesero Negándote ese lugar Que es tuyo Y que te debemos Te aplauden Y te ponderan Pero quién se tomó el tiempo De llegarse hasta tu casa A compartir tus desvelos Que sabemos de tu vida Y que de tus sentimientos Que le contás a tu vino Qué pena Qué amor Qué sueño Padre de nuestra alegría Señor del baile Maestro No se te paga con plata Lo tuyo Lo tuyo Lo tuyo no tiene precio Ojalá 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 no mueras nunca Hermano chamamesero Y haceme el favor Si un día Llego a morir Que no pienso Tocame tu ajapotama Ola K1 Aplausos 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 Tocame tu ajapotama Ola K1 Y te prometo Que me voy a levantar Camino del cementerio Para quedarme a tu lado Para ser tu guitarrero Y para cantar De oído Y a dúo Como en mi pueblo El chamamé Más sentido El chamamé Que hace tiempo Te anda Y llorando En el alto Y es tu voz Chamamesero Muchas gracias Muy buenas noches Queridos hermanos Señora de Corrientes Patrona de los criollos Oh madre peregrina Señora de Itatí Tus hijos musiqueros En las fiestas reunidos Un canto agradecido Levantan para ti Venimos con el cuero Curtido por la vida Y en el alma Un avío Que es nuestra tradición Que dice Que las cosas Son para ser usadas Que el hombre Es un hermano Y Dios Es el Señor Por eso te pedimos Madre de la esperanza Bendice a los amigos Que se encuentran aquí Bendice nuestras voces Bendice nuestra fiesta Y alúmbranos la senda Señora De Itatí Como no voy a venir Desde el atajo Y a pie Si un milagro pronto fue El favor que recibí Mediante voz conseguí Salvar de la enfermedad Por eso vengo a tu altar Virgencita de Itatí Peregrino de la esperanza Peregrino de amor Con el alma y los pies sangrantes A tu casa voy Déjame besar tu manto Virgen rey de Itatí Promesero soy Vengo a cumplir Lo que en mi oración Yo te prometí Mil gracias te doy Virgen de Itatí Como el río azul Que besa tus pies Después de rezar Yo también me iré Con tu bendición Virgen de Itatí Saludamos hermanos paraguayos De esta devoción mariana Que nos hermana Y a la caravana De los promeseros Asciende la loma De Caja Coupé Campanas de bronce Tocando oraciones Con su canto dulce Llaman a los fieles Para quien poe Virgencita santa Recuerdo que un día Con salmo en los labios Hasta a ti llegué Y allí de rodillas En tu santuario Con fervor cayente Cual un peregrino Yo también oré Oh virgencita De los milagros Tú que eres buena Oye mi fuego Vengo a pedirte Que tus perdones Lleguen a mí Caudal de hechizo Y de ternura Y en tus ojos Que son azules Como es el cielo Que cubre el suelo Donde nací Muchísimas gracias Tengo cuatro siglos De historia en el cuero Mestizo en mi modo De ser y sentir De los castellanos La lengua y el rezo Y el hondo silencio Del ser guaraní Por eso es que quiero Mercosur adentro Pensando en los hijos Que van a venir Cantar nuestro modo De ser como pueblo El soy Porque somos De nuestro existir Vengo a decir mi canto Antiguo y diferente Pura que hay que levanto Para nombrar mi gente Soy desde la memoria Del sapuca y urgente Que camina la historia Con la paciencia ardiente Traigo un cantar del corazón A realidad en tu emoción Y solo soy Y si con tu voz Dice nosotros mi canción Vengo a decir de un tiempo Latinoamericano Donde se afirma el gesto Sencillo y comaracano El nadie es más que nadie Que digno reclamamos Desde el sol y porque somos Que sostiene mi canto Y me aguaré Canto de fe Sueño de amor A bañe Por lo que soy Por lo que fue Por lo que somos Chamaré En mi cantar el cobijo La esperanza de fierro Tierra junto a sus hijos Volviendo del bestierro Leita a ti bendecido Aquí estoy como siempre Ante la historia de Guido Porque soy de corrientes Traigo un cantar del corazón Para negar en tu emoción Y solo soy Si con tu voz Dice nosotros mi canción Y me aguaré Y me aguaré Canto de fe Sueño de amor A bañe Por lo que soy Por lo que fue Por lo que somos Chamaré Y me aguaré Y me aguaré Canto de fe Sueño de amor A bañe Por lo que soy Y por lo que fue Por lo que somos Chamaré Gracias Andamos con los hijos Nombrando a los amigos Aquellos que se han ido Pero que siempre están Por eso en esta noche Limpia Chamamecera Tu recuerdo es bandera Mi querido Cambá Pero yo amo A la paisanada Yo cuca Amo el doctor Ortiz Es San Cirilo Que está de fiesta 20 de octubre Cochera Allá en el fondo De los esteros En el lejano Carandait Vive un paisano Criollo sincero Y en su homenaje Yo cante así Hombre sereno Amigo del alma De antigua sabia Sangre esquivel Corte sencillo Gauche Arrogancia Te estoy nombrado Te traje el canto De mi guitarra Mi correntina Ser de vivir Como regalos Para tu fiesta Para que baile Doña Bachir Vierve la tarde De San Cirilo Y aquí mi canto Quiere decir Que mientras vivan Los de tu talla Sueña tranquilo Mi tarahui Con lo sufrido De Martín Fierro Con la constancia De San Martín Y con los versos Del gran Darío Mi pueblo Criollo Se planta así Tengan cuidado Con los cachorros Hijos del viejo León español Libres o muertos Jamás esclavos Llevan espíritu En el corazón Ey quechamigo Yachetubuque Nadie de antojo Se ha de morir Aracaemos los correntinos Yachetubuque Yachetubuque Ey que monchito Zapateate Lo que le afroje Checudumí Nunca te olvides Mi paseñita Que esta guitarra Canta por ti Aracaemos los correntinos Yachetubuque 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 Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Recordábamos al querido Cambás Abel Esquivel De San Cirilo Y hay otro Cambás De allá De la cuarta sección De Mercedes Que una vez Cuando le preguntamos Cómo quería que fuera su hijo Nos dijo Esto que vamos a cantar Don Cambás Lunar Frete Decía Mujer Dejame que diga Para todos Y en voz alta Cómo va a ser Si Dios quiere El hijo de tus entrañas El hijo de nuestro amor Ese que está haciendo falta Ese que ya está en camino Y es toda nuestra esperanza Lo quiero un hombre derecho Y capaz de abrirse Y capaz de abrirse cancha Que no se achiquea ante nadie Y mantenga su palabra Que sepa ser divertido Sepa andar entre las guainas Sepa darse su lugar Que el trabajo sea su fama Que no se olvide de Dios Y haga las cosas Y haga las cosas con calma Sabiendo que a dónde va Dios que es gaucho Lo acompaña Y lo cuida Sol y asombra En el surco O en la farra Cuando siembra O se enamora Cuando trabaja O descansa Y ojalá Y ojalá que cuando sienta La música Le pase lo que me pasa Que siento un algo Aquí adentro Que me gobierna Y me manda Que me levanta El espíritu Que me aliviana Las tabas Me hace gritar Tirar tiros Y mi corazón Segalla Que cuando mire su tierra Tenga ganas De besarla Porque la sabe su madre Y quiere darle las gracias Porque fue ese regazo Que consiguió la prestancia De andar con las uñas sucias Pero tener limpia el alma Que cuando encuentre un amigo Sea un amigo del alma Porque han de ser hermanados En las buenas Y en las malas Y si elige compañera Más que linda Que sea guapa Y si se da las dos cosas Mejor Más linda Que patria Si vengan San Jorge Y la araña pelean Si anoche escucharon Los irirí Si habló la ranita Y el char que gotea Seguro que el tiempo Se está por venir Va a cambiar el tiempo Nos dijo la abuela Porque han florecido Los de Pechata Va a cambiar No ven Que las hormigas vuelan Y el viento está dulce De niño Va a cambiar el mar Va a cambiar el norte Está sacando agua Y llevan tres días Que soplando está Cielo de ovejitas Después de un sol de agua Cuando entre la luna El tiempo se vendrá Ese era el lenguaje Sabio de la abuela Y si son las buenas De un pueblo Arandu Va a cambiar Es cosa De tener paciencia Esa vieja ciencia Los foliajú Va a cambiar el tiempo Me acuerdo decía la abuela Esa tarde quemaba a Lloró Preparando el bolso Puesto que partía Rumbo a Buenos Aires Mi hermano mayor Aquí está su ropa Aquí está su avío Le hice una gallina Matambre Sin paz Van unas naranjas Y unos pastelitos Y aunque el viaje es largo Pienso Ha de alcanzar No olvide su abrigo Que es de lana cruda Y lleve el ponchillo Que usó su papá Y entonces la abuela Como quien ayuda Tragándose un llanto Volvió a sentenciar Vaya con cuidado Sea manso y prudente Que Dios Y la Virgen Le han de acompañar Para los peligros Sepa ser cayente Santa Catalina No le va a fallar Y en los temporales De la vida Tenga presente A su madre Que lo supo alzar Cuando usted era chico Contra la tormenta Venciendo el mal tiempo Con solo rezar Sepa Sepa que en su alma Lleva usted Otro avío Es como una herencia De amor familiar Se lo dio su gente Su pago querido Y en su sangre joven Se ha de retornar Le hablo Le hablo de esas ganas De brindarse a todos Del corazón grande Valiente Y capaz de jugarse entero Y encontrar el modo De salir a flote En la adversidad Le hablo de esa mano Tendida y abierta Con el gesto antiguo De la caridad Mano de chamigo Que se da sin vueltas Del que abre la puerta Y ofrece su pan Abrió del alma Hecho de franqueza Sencillez Respeto Hombría y lealtad Ya ve Siendo pobre Lleva una riqueza Recuerde Se aumenta Compartiéndola Compartiéndola Y oiga bien Un día Cuando cambie el tiempo Si este avío Le dura dentro de su ser Usted O sus hijos O acaso sus nietos Por Dios Y la patria Tendrán que volver Y yo quisiera Que estos aplausos Sean Para nuestros hermanos Que andan lejos Los que nos mandan Por mensaje Ahora que tenemos Esta posibilidad hermosa Que nos brinda la tecnología De estar comunicados A nivel mundial Nos mandan desde Europa Desde los Estados Unidos Que los recordemos Que digamos sus nombres No podemos Porque son muchos Pero si queremos Que sepan Que nosotros aquí Los recordamos Los esperamos siempre Y estamos dispuestos A poner todo de nosotros Para fundar la patria grande Que pueda cobijar A todos sus hijos Sin que nadie Tenga que salir de su lugar Que Dios bendiga A la patria argentina Ese era el lenguaje Sabio de la abuela Que existo en la escuela De un pueblo Arandú A cambiar es cosa De tener paciencia Esa vieja ciencia Esa vieja ciencia De los poliabú No podemos Chá germen me Chánamé Chánamé Música, canto, danza de mi tierra Alma y voz de mi pueblo Pueblo Aguazú Pueblo Chamamesero Pueblo en marcha que busca su destino Libre, fraterno, solidario Para siempre cantor ¡Ay, qué chamigo! El callo de mi paciencia Va lento pero seguro La huella de la experiencia Me fue mermando el apuro Mi grito juega en el viento Libre, macho y divertido Si es la voz del sentimiento No importa que esté prohibido Por eso digo Para salvarse Hay que juntarse y arremangarse ¡Ay, qué chamigo! Si haces memoria vos sos testigo Que nuestra gloria es hacer historia ¡Ay, qué chamigo! Por palabras hay gente Que piensa que soy huraño Me gusta encontrar parientes No lea yo si soy extraño Tengo mi música propia Y tengo un baile y tengo un baile que es mío Yo soy así no soy copia De lejos vengo y tengo un baile que es mío De lejos vengo soy río De lejos vengo y tengo un baile que es mío ¡Ay, qué chamigo! ¡Ay, qué chamigo! Y es capaz de desatarlo por dentro compadre Y hacerle hablar Compadre que tiene el vino coste alto mar Comienza a sentirse hombre y empieza a hablar Hablar de lo que más quiere de su verdad Y es como si despertara la realidad Compadre piensa un poquito qué va a pasar Si un día de estos la gente llega a tomar El vino que necesita y empieza a hablar Hablar de lo que más quiere ¿Qué va a pasar? Traigan el vino, más vino, traiganlo acá Que mi pueblo está callado Y es solo a que empiece a hablar Dele vino y vino bueno Y ha de gritar su verdad Y ha de cantar para el mundo Su canto de libertad Una vez Una vez lo oí a un borracho Como diciendo un refrán El vino es sangre de Cristo Porque es sangre popular La parra La parra chupa en el suelo Tanta sangre fraternal que hay en la tierra vertida Que clama al cielo Y está juntándose desde siglos Buscando hacerse escuchar La sangre de los hermanos que amamos y ya no están De nuestros muertos queridos Que nunca nos dejarán De los que dieron la vida porque amaron de verdad Los que eligieron morirse por no saber traicionar Los que encontraron la muerte Buscando la libertad Los que dejaron sus huesos En Malvina y Soledad Tenía razón el borracho Pensando bien Es verdad El vino El vino libera al hombre Y es fermento de amistad Alguien me puede decir Y acaso por razón Que el vino también A veces nos lleva por caminos oscuros Y entonces yo les recuerdo Que todas las cosas que puso Dios sobre la tierra Para que el hombre haga uso de ella Tiene siempre la connotación de nuestras propias debilidades De nuestras limitaciones Y apela por lo tanto a nuestra responsabilidad No le echemos la culpa al vino De esas cosas tristes, dolorosas, amargas Que no podemos superar dentro del corazón Y son las que enturbian la luminosidad De este antiguo compañero nuestro Hagamos un espacio feliz dentro del corazón Y siempre será bueno El vino que lo habite Yo quisiera brindar con ustedes Alcemos los vasos Alcemos las banderas Y digamos Con la letra de nuestra canción Al gran pueblo argentino Salud Viva la Guardia ¡Viva la Guardia! ¡Viva la Guardia! Fuera la Guardia Imagínese, compadre, qué va a pasar Si un día de estos la gente llega a tomar El vino que necesita y empieza a hablar Usted ya sabe, compadre, qué va a pasar Traigan el vino, más vino, traiganlo acá Que mi pueblo está callado, es hora que empiece a hablar El vino y vino bueno, y ha de gritar su verdad Y ha de cantar para el mundo, su canto de libertad El vino y vino bueno, y ha de gritar su verdad Y ha de cantar para el mundo, su canto de libertad Salud El vino y vino bueno, y ha de gritar su verdad Se complace en reconocer el valioso aporte de Los Dey Maguare Como músicos partícipes en la primera edición de la fiesta nacional del Chamamé En el año 1985 Este reconocimiento entrega el señor gobernador de la provincia El doctor Gustavo Valdés Recibe el señor Julio Cáceres, director y fundador de Los Dey Maguare Y el presidente del Instituto de Cultura El arquitecto Gabriel Romero Aplauso grande para Julio Y para Los Dey Maguare Músicos participantes en la primera edición Y hoy, en esta triquésima, seguimos caminando juntos Así que le vamos a pedir, por supuesto, una más Y que se levante este aplauso para despedir de a poquito A este, uno de los grandes grupos del Chamamé del país y del mundo En corrientes y para todos Los Dey Maguare Queridos hermanos Hay una condición del hombre Que está profundamente Enraizada En estos sentimientos, en estos valores Que llamamos Ñandereco Nuestra manera La manera que tenemos De entender la vida Y entender la muerte Por eso, mis hermanos Estos temas que van a ir como despedida Tienen que ver Con un agradecimiento A una persona que se nos fue Hace pocos días Uno de los Principales protagonistas De la primera etapa Del trabajo de Maguare Junto con la poesía Del padre Julián Sini La música De Ricardo Tito Gómez En su memoria Estas canciones Y este pequeño soneto Que escribí para despedirlo Si tenías en tu alma La música del mundo ¿A dónde fuiste, Tito La música a buscar? Corazón, guitarrero Poeta vagabundo ¿Acaso Segismundo Te convidó a soñar? Dicen que desafiando La noche más oscura Alzaste tu guitarra Y te fuiste Sin más Aquí abajo Quedaron cuidando La cordura Aquellos que tu vida No entendieron jamás Yo que viví contigo Lunas y madrugadas Cantando serenatas En noches estrelladas Conocí de tus sueños También De tu dolor Ricardo Tito Gómez Que poco comprendimos Aquellos que contigo Felices Anduvimos Tu corazón de niño Que sólo quería amor ¿Qué voy a hacer con mis ojos? Que no creen Que decido Si viven humedecidos En soledad ¿Qué voy a hacer con mis manos? Que buscan desconsoladas La presencia enamorada De tu piel Que ya no está ¿Qué voy a hacer con mi alma? Que ya no quiere la vida Si es una calandria herida Mi corazón Ahora sólo me queda Como aprendí en mi corriente Sembrarme dulcemente La triste canción Me dijeron Me dijeron Que la vida Sólo es vida Si hay amor Yo te juro Que mi vida Es vida Si no es la voz Corrientes no tiene invierno Pero junio te llevo Y yo me muero de frío Sobre tu ausencia Mi amor Perdóname amor Las cosas que me dicta la razón Que todo lo borra el tiempo Que nadie muere de amor Perdóname si es posible Quitame esta soledad Quiero mirarme en tus ojos Para volver a soñar Y yo Y yo que me aferré a tu amor Y tu cariño Como una balsa segura De salvación Enaufragado en la angustia De tu partida Y estoy muriéndome solo En esta canción ¿Qué voy a hacer con mi alma Que ya no quiere la vida Si es una calandria herida Mi corazón Ahora sólo me queda Como aprendí en mi corriente A celebrarme dulcemente En una triste canción Me dijeron que la vida Suas vidas y hay amor Yo te juro Que mi vida Es vida si no estás a voz Corrientes no tiene invierno Pero junio te llevo Y yo me muero de frío Sobre tu ausencia Mi amor Y yo me muero de frío Hoy anduve por el monte De mis años inocentes Eliscando la dulzura Roja del Niangapiri Y un noviembre de hace mucho Se estrujo contra mis dientes Y sangró un bello recuerdo De mi tiempo Un huir Yo de chico todavía Un instinto calzudo Que aprendió a robarle al monte Su dulzor primavera Y esa siesta entre sorzales Fui bombero Por ajudo Cuando te cambié un puñado Por un beso De acordar Yo me fui Como los ríos Surabajo de la vida Vos quedaste en mí Corrientes Y ya nunca más te vi Hoy que vuelvo Niño hombre Con el alma dolorida Te recuerdo emocionado Niña del Niangapiri Y ya nunca más te vi Niña del Niangapiri Yo era chico todavía Un hícito cabezudo Que aprendió a robarle al monte Su dulzor primavera Y esa siesta entre sorzales Y esa siesta entre sorzales Fui bombero Que vuelvo Que vuelvo Niño hombre Con el alma dolorida Te recuerdo emocionado Niña del Niangapiri Niña del Niangapiri Niña del Niangapiri Soy un pájaro Soy un pájaro herido De nostalgia La distancia me ha vuelto soñador Llevo el alma sangrando despedida Y nunca más me ha vuelto soñador Y nunca más rodea azul de corazón No me pidas muchacha que me quede Y en el fondo sabes que no me voy Yo te amé Yo te amé Los que amaste Y los que se aman Eternizan el tiempo de su amor Por el río Con la lluvia verde A besarte el sol Para el amanecer Quiero que antes verdad Te hace el mundo feliz Que soñábamos juntos Y que te prometí Gracias mis hermanos Gracias Por esto Por esto no va a morir nunca el chamame Con el tiempo muchacha Yo sé que entenderás Y verás que es difícil Pero hermoso este andar Con alma de profeta Y oficio de juzgar Cantándole y diciéndole Al pueblo su verdad Ahora somos ríos Que son mientras se van Que siempre están de paso Y mueren al llegar Después Después seremos árbol Que reiga y que se da Que sombra, aroma y fruto Y se abre a la amistad Recién parece entonces Volveré a desandar Esta amarga distancia Que me obligó a soñar Y yo sé que teniéndote a mi lado Serás La mitad que le falta A mi propia verdad La mujer compañera La que me hace cantar No me pidas muchacha Que me quede Si en el fondo sabes Que no me voy Yo te amé Los me amaste Y los que se aman Eternis en el tiempo De su amor Con el río me voy Con la lluvia me entre A besarte los ojos Para el amanecer Quiero que al despertar Te hace el mundo feliz Que soñábamos juntos Y que te prometí Quiero que al despertar Te hace el mundo feliz Que soñábamos juntos Y que te prometí Los de Mahuare Presentes en la fiesta nacional Del chamamé Momento de decidir Si se van o se quedan Se van o se quedan Nosotros que llevamos La boca florecida Por decir cosas bellas Y cantar al amor Nosotros que heredamos La voz enronquecida De los que ya cantaron Con su fibra mejor Venimos desde abajo Del fondo de la vida Empujando este sueño Viejo macho y cantor De pisar algún día La tierra prometida Donde tengamos casa Pan Música Y amor Perseguido por la suerte De mi destino De mi destino inflacable Yo siento que al alejarme Del pago de mis quereres Una tristeza me hiere Muy hondo en el corazón Al decirte en mi canción Adiós ciudad de Mede Eso era El que me lo enseño Buscamos esa patria Que sea casa Y no guarida Donde se dé la mano Pero de corazón Donde ya nadie Deba tocar por la comida Y donde sea imposible Robar una canción Allí los que luchamos Por ser algo en la vida Esperemos que era cierto Ese mundo mejor Que ahora cuesta Y duele Y deja malherida La carne de los sueños En nuestro corazón Allí es de ser el pueblo Nuestra gente querida La que aún reza a la Virgen Y se encomienda a Dios De fiesta Alegremente Toda junta reunida Alrededor del fuego De nuestra tradición Allí estaremos todos Pero sin despedir Los viejos musiqueros Los de ayer Los de hoy Borrachos de alegría Cantándole a la vida Inaugurando juntos El tiempo del amor Mi último pensamiento Te dedico a la partida Con la que jamás sentida Que lanzar el alma puede Adiós digo a tus mujeres Y a tus recuerdos queridos Repitiendo entre suspiros Adiós ciudad de Mercedes Es mi canto una promesa De que nunca he de olvidarte Y aunque esté lejos Muy lejos A tus lares volveré A cantarte mis poemas Bello suelo de mis padres Que a lo lejos van diciendo Llamando a un dereje Así Así Mercedes Te nombro y te canto Así correntino Y a lo castelano Le ofrendo a tu Virgen Y pongo en sus manos Mi sueño argentino Y mi tiempo de dar Todo Lo que pienso Lo que digo y hago Tendrá el sello tuyo Por gracia de Dios Y como tu Virgen Madre del payure La celeste y blanca Sobre el corazón Hace más de 40 años Hace más de 40 años Nacía en Mercedes Conrientes Este sueño De los de Maguaren Para ustedes Como hace más de 50 años Regalándole su amor Su corazón Y su sinceridad Al pueblo chamamecero En esta fiesta nacional del chamamé Y en la dirección general De este sueño El señor Julio Cáceres Muchas gracias Mis hermanos Cantación Mercedes En la provincia de Corrientes Viene para cantar Nicolás Cáceres Ojalá pueda muy pronto De nuevo volver a creer Y para siempre tener La dicha de tus placeres Pero si el destino quiere Que sufra Te digo de corazón Adiós Ciudad De Mercedes Los de Maguaren Muchas gracias Que belísima presentación Que belo espetáculo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!